Voy a escuchar ahora al médico, al varón. Muy emotivo. En ese momento, don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había puesto de rodillas ante él y está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que estamos viendo y bueno, la emoción gana con él. Es una ceremonia realmente conmovedora. Desde mi perspectiva, está realmente ahorita tomando el poder de México. De México profundo. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al concierto de la armonía cósmica O Meteor, que así sea. ¡Suscríbete al canal! Reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerde, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entrega su confianza, nuestra confianza y nuestro compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!